¡SALVE, SONO GORGIO! 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 ¡Feliz, SONO GORGIO! ¡SALVE, SONO GORGIO! ¡ibeerdadmo! ¡Micek! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hum! ¡My bad! ¡Haiyia! ¡Ah! ¡Ayia! ah a 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Excelente! ¡Adiós! 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 ¡Ah, Ray! ¡Yeehaw! ¡Oh, yeah! ¡Oh, sorry! ¡Oh, ha, 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 ha! ¡Oh, baby! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Your due turn! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.